Ciencia y tecnología en Sieterías, tu canal. Actívate y participa. Hola amigos, bienvenidos. Esta vez les quiero compartir las imágenes de una aventura, de una travesía en la cual empezamos en Colombia, específicamente en Soacha, Cundinamarca. En esta travesía salimos por la ruta que conduce a Girardot-Melgar en una hora muy nubada, como pueden observar, la neblina y el frío a las 3, 4 de la mañana en esta hora. Pero bueno, se trataba de poder continuar y seguir adelante con esta travesía. Acá vamos avanzando, ya el sol ha salido y bueno, vamos logrando atravesar gran parte de lo que es conocido como Girardot y Melgar en lo extenso de Cundinamarca y búsqueda del sendero que nos conduce al Tolima. Seguimos en nuestra travesía, como se pueden observar los cerros, las montañas y la naturaleza son los factores más interesantes y que más nos deslumbran en esta aventura. En este túnel podemos ver la arquitectura y la capacidad de la mano del hombre. Es maravilloso y fue un poco, no les puedo negar que causó algo de, bueno, de cierta escepticismo, cierta intriga y bueno, algo de adrenalina cruzar por este puente porque soy, como que los sitios cerrados me producen algo de nervios. Pero bueno, logramos atravesar, luego es un túnel corto entre todo, como podemos compartir, observen ustedes la arquitectura, los avances de la tecnología y lo que logra la mano del hombre. Con estos diseños logran mejorar las rutas para las personas y que se logren dirigir mejor a sus hogares, a sus pueblos, a diferentes ciudades también. Bien, la luz, observamos la luz saliendo del túnel y nuevamente nos encontramos en la naturaleza, donde comparto nuevamente imágenes de lo que es lo extenso y lo bello de nuestro planeta. Como podemos observar la sequía, notamos muchos cambios en los factores climáticos porque esta era una tierra abundante en agua y ahora ya el nivel del agua va por debajo de las piedras, como podemos observar. Esto aún es en zona de Cundinamarca, buscando hacia Alto Lima, pero en Colombia. Los cultivos también algo caídos, la agricultura, la economía se encuentra algo de caída debido a la misma consecuencia del hombre, los conflictos que se han presentado en los diferentes países. Y bueno, esperemos que esto pueda mejorar y logremos recuperar en algo nuestro planeta porque es que la ola de calor y la sequía no se detiene en otros lugares e inundaciones. Pero bueno, acá podemos observar las consecuencias climáticas en cuanto a la sequía y las olas de calor porque, miren, derrumbes, las carreteras, deslizamientos. Y bueno, continuamos nuestra travesía, sale el sol, un poco extenso, algo cansados, pero teníamos que llegar porque la misión era llegar a un punto que se conoce como Ibagué en el Tolima, una ciudad que es mencionada como la ciudad musical y pues bueno, este era nuestro destino. Con el motorizado excelente, una persona muy experta en cuanto a esto, mi hijo quien me acompañó. Y bueno, continuamos en la travesía, seguimos en lugares que en momentos se presentaban como en subidas, otras bajadas, plan, mucha planicie. La meta era lograr llegar y de paso poderles compartir a ustedes todas estas imágenes, todas estas bellas plantas, toda esta naturaleza tan hermosa que nos acompaña y que quizás en tu país, bueno, espero que también la haya, pero de igual manera quiero que conozcas algo de Colombia en el sector de Cundinamarca y el Tolima. Así es. Y bueno, la ola de calor, como pueden observar a lo lejos, el sol sigue impactando, pero continuamos con nuestro viaje. Teníamos que llegar a nuestro destino. Seguimos subiendo y no nos deteníamos porque pues teníamos, como les digo, una meta que era Ibagueto-Lima y teníamos que llegar. La naturaleza, la sequía, como pueden observar las plantas, se observan secas, se observan por completo destruidas por el sol. Este es uno de los fenómenos y estas sequías llevan a los incendios forestales. Precisamente en estos lugares donde hay mucho calor se presencian esta clase de fenómenos. En estos sitios específicamente la economía está supremamente mala. La gente, hay muchas personas que están viviendo hambruna y que, bueno, en sí no tienen qué más que hacer sino mantenerse en su lugar, en su lugar de nacimiento. Vamos acercándonos a Ibagueto. Como pueden observar ya muy cerca, ya empiezan a verse en los avisos que nos indican que vamos llegando a Ibagueto, a la capital musical de Colombia, donde realmente no nos demoramos mucho, pero aún así dejamos plasmado algo de información para poderles compartir a ustedes y que queden enterados de lo que está sucediendo real. Viviéndolo, sintiéndolo en carne propia, porque el impacto climático es a nivel global. Estos fenómenos no se detienen y continúan opacando, impactando nuestro planeta. Para muchas comunidades, como las comunidades indígenas, como las personas más vulnerables económicamente, son los que más están viviendo estas consecuencias del cambio climático. Nos encontramos en Ibagueto y, bueno, vaya sorpresa la gente, cómo contrasta la gente pronto que tiene sus capacidades para andar en su vehículo con los que andan casi a pie. Comunidades indígenas que se observan en Ibagueto caminando con sus hijos, buscando tal vez sus alimentos, una forma de subsistir. También evacuados, también inmigrantes, alejándose de sus propias tierras. Acá nos encontramos llegando a un pueblo muy conocido como el Líbano Tolima. Está su entrada y, bueno, es maravilloso porque el clima en este pueblo no es caliente, no es frío y también cuenta con una gente muy calurosa, con una agradable atención que tuvimos en el Líbano Tolima. Y estas son las imágenes en este pueblo, donde se conoce como la ciudad de las Torres Blancas, el Líbano Tolima. Bueno, avanzamos en este viaje y, como pueden observar, estas calles son más coloniales. Estos pueblos se manejan en un ambiente más calmado. Las personas no manejan el mismo ritmo que se vive en una ciudad como lo puede ser Bogotá, Colombia. En estos pueblos se maneja a un ritmo mucho más lento. Nosotros venimos todavía a un paso muy rápido de lo que se mueve el pueblo, porque realmente es muy lento. Agradable, como pueden ver, una naturaleza única y muy bonito, muy colonial. Es espectacular haber podido pasar por este pueblo, el Líbano Tolima, ubicado a una hora del que se conoce como Armero, donde ocurrió la avalancha, la avalancha que causó el volcán nevado del Ruiz, donde se perdieron tantas vidas y que, bueno, dejó muchas consecuencias. Imágenes de lo que es el Líbano Tolima mostrando su punto colonial y su maravillosa gente. Espectacular en esta esquina. Ya este pueblo ha avanzado mucho en cuanto a mucha tecnología anteriormente. Inclusive ni semáforos existían. Ya la tecnología cada vez va avanzando más. Y, bueno, es que estos pueblos y municipios son pioneros en cuanto a la agricultura y en cuanto a su zona cafetera. Son pueblos supremamente preparados en cuanto a temas de agricultura. Trabajan en esto y siembran café, siembran sus matas de caña, siembran frutas. Esto es espectacular lo que se observa en estos pueblos del Tolima. Entonces, te seguiré compartiendo las imágenes. Ese es el pueblo principal de Líbano, donde te estoy mostrando su maravilla y su gente. La tranquilidad que se goza y de lo que se vive en este pueblo. Aunque la economía ha sido algo eficiente, aún así el pueblo permanece mostrando lo espectacular que tiene. Seguiremos compartiendo. Es espectacular. Entonces, recuerda, estamos en 7 días tu canal. Te estamos compartiendo imágenes de una travesía, de una aventura que se vivió hace poco. Y donde quiero dejar plasmado la ruta de Cundinamarca vía el Tolima, vía Ibagué, Líbano-Tolima, inclusive Cambao. Aquí se atravesaron municipios que los voy a mencionar en este siguiente, como lo son Alvarado, como lo es Venadillo, Lérida-Tolima, como lo es Líbano, como lo es Cambao. Donde se atravesó por el puente y el río Magdalena a llegar nuevamente a Bogotá. Es espectacular como logran observar la ola de calor, el sol que no se tiene y es de gran impacto. Pero seguimos, continuamos porque teníamos una meta y debíamos de lograrla. En este sector, como logran observar las matas y los siembros de la agricultura, son totalmente maravillosos. La gente siembra, tienen en sus fincas sus palos de café, su agricultura, como ya mencionamos. Pero es contundente y es notable el impacto del sol. Como logran observar, el pasto se observa seco y los ríos secos por completo, los riachuelos y todo lo que en cuanto a su hábitat refiere. El sol, las olas de calor han venido frustrando la naturaleza y opacándola, como logran observar. Bueno, es espectacular poder compartir con ustedes estas imágenes. Les envío un gran saludo en los diferentes países y donde participan. A todos, a todos, a todos, a ustedes, a toda la comunidad. Recuerden compartir nuestra información y mantener atentos a todo lo que viene y se aproxima. Seguiremos compartiendo con ustedes temas de mucho interés, como lo es el cambio climático, los fenómenos naturales, las diferentes alteraciones y lo que se presenta en cuanto a las predicciones bíblicas y las promesas, la palabra de la Biblia, de nuestro manual de convivencia, nuestro libro de instrucciones para la vida. Muchos temas que nos brindan aprendizaje. La extensa naturaleza, lo maravilloso en nuestro planeta, lo podemos observar en este video. Como lo es este siembro, esta extensa planicie, donde también se siembra arroz, algodón. Es trayecto también de diferentes vehículos que movilizan carga con alimentos, con diferentes trigos, mercancías, en lo que es la vía Panamericana, la vía que se conoce como la vía Panamericana. Que también conecta con la Ruta al Sol, la Ruta al Sol que dirige a la costa colombiana, en Santa Marta, en los puertos de Barranquilla y de Buenaventura. Continuamos la gente muy optimista, aprovechando su movimiento en sus bicicletas, pero me tiene por completo impactado el Sol y cómo ha opacado la naturaleza, porque había una sombra que no se notaba por completo la carretera y los palos han venido perdiendo su capacidad, su volumen, en cuanto a sus hojas. Se han venido secando y bueno. Bueno, esto es Colombia, en el sector de Cundinamarca, vía Alto Lima. Y compartimos las imágenes con ustedes para que permanezcan activos, para que recuerden que son parte fundamental en nuestro proyecto de información. Recuerda, si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita, no tiene costo y ya estás activo con 7 días tu canal, donde te llegarán las notificaciones de cada uno de nuestros videos. Entonces, permanecerás atento, ¿no? Derrumbes, daños en las vías a causa de los mismos deslizamientos y el impacto climático que no se detiene en nuestro planeta, continúa con gran capacidad, como pueden observar. Así que debemos cuidar nuestro planeta. Cuanto más podamos protegerlo, va a ser mucho lo que podremos ayudarlo y a salvar. Entonces, en este momento, cruzando por municipios, por corregimientos, veredas, carreteras que están totalmente terminadas, otras que no, el sol, también la lluvia. Bueno, esto ha sido una aventura por completo y es para mí espectacular poder compartir. Recuerden, estamos en 7 días tu canal. ¡Actívate y participa! Esto es, por completo, un tema de interés, el impacto climático en nuestro planeta, los fenómenos naturales y las diferentes alteraciones que se presentan en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. En este momento lo notamos, pues estamos compartiendo imágenes de las vías, de las diferentes vías colombianas, sus carreteras, cómo se encuentran, su estado, qué tan solas, qué tan transitadas, los diferentes estados de la naturaleza en cuanto a su clima y cómo se puede presentar quizás una alteración. Estas tierras están muy cercanas a Armero, que se conoce como el pueblo que ya está, el pueblo santo, debido a la cantidad de pérdidas de vida que tuvieron por causa del volcán Nevado del Ruiz. Este es Cambao, muy cerca relativamente a Guayabal y a Armero. Es un pueblo sumamente caliente en cuanto a su clima y, bueno, está, como pueden observar, estas son sus días, es un pueblo aún más colonial y está colinda con el río Magdalena. Por causa de fallas no logramos registrar el río y el cruce del puente, pero, bueno, continuamos adelante con la travesía y poco a poco se termina. Más adelante tuvimos que cortar escenas porque el agua empezó a llover y fue una escena totalmente difícil de manejar por protección de los elementos. No pudimos grabar esas escenas, pero te compartimos la parte más importante de este viaje. Espero te haya gustado. Mantengas activa nuestra información. Las últimas imágenes, recuerden, esto es Cambao. Cambao, así se conoce y es un pueblo muy caliente en cuanto a su clima. Se da mucho la pesca porque colinda con el río Magdalena y también se ve mucho temas de algodón, bueno, algunas frutas, pero es extremadamente caliente. Entonces, aún así, se convive, la gente vive en este municipio y, bueno, gente muy agradable, algo muy bonito. Como pueden observar al fondo de la naturaleza, la montaña que nos esperaba para lograr llegar nuevamente a Bogotá. Y aquí el aviso que nos dirigíamos para Bogotá nuevamente y empieza la subida, pero tuvimos que cortar por temas del clima. Entonces, hacia nuestra derecha, Girardot. Hacia arriba continuamos para la vía Cambao-Bogotá. Y, bueno, te dejo para que permanezcas activo, para que te suscribas y compartas nuestra información. Estamos en 7 días. ¡Tu canal! ¡Actívate y participa! ¡Gracias! 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 Gracias.